Hola sobrevivientes de Sigma, aquí trayéndole un nueva información del juego, bueno como pudieron ver en el título, y en la miniatura, ya podemos iniciar sesión, y jugar Sigma, bueno, si podemos entrar, pero jugar, no, ya que los desarrolladores aún siguen trabajando en esto, para que el juego pueda volver lo más rápido posible, pues, para que podamos iniciar sesión, hay que cambiarnos de región, hasta la región Indonesia. Lo primero que tendremos que hacer es descargar en la Play Store, un VPN, cual te la dejaré en el comentario fijado, también en la descripción, o también lo puedes buscar en la Play Store, como su nombre, bueno, una vez que lo descargamos, abrimos el VPN, y nos madara así a esta interfaz, ahora lo que tenemos que buscar será, Indonesia. Cuando la encuentres presiona sobre ella, después de que te cargue, presiona en donde dice hackarte, o algo así. Lo único que te molestará, serán los anuncios, y son muy estorbosos, pero bueno es promoción XD, ahora esperan hasta que se haga el ping, y cuando ya esté, solo toque en conectar, para que puedan seguir con el procedimiento, luego esperan hasta que se conecte, te aparecerá algo así. Esto significa que ya estás conectado a los servidores de Indonesia. Después que hagamos todo eso, se van al juego, y empezar a cargar, pero lento, porque nos conectamos a los servidores de Indonesia, y esto hace que nuestro internet, empiece a andar lento, pero no se preocupen, porque ustedes mismos lo pueden desconectar. Y una vez que cargue, le pueden dar en invitado, y aquí te aparecerá que elijas una región, y tú eliges la región Indonesia, en mi caso yo ya lo hice, pero se me olvidó grabar, pero a ustedes les aparecerá que elijan una región, y luego un nombre. Y bueno gente, esto fue todo, y esto que no aparece en nuestro personaje, es normal porque el juego sigue en procedimiento, en avance de la actualización. Y si este video les sirvió, si es así, pueden dejar su like, para que siga trayéndoles mucha más información, de este lindo juego, también se pueden suscribir al canal, para que no se pierdan ningún video que suba, aquí yo me despido, cuídense. ¡Gracias!